Sí, en el día de ayer se produjo un hecho de violencia, tal cual hubo los manifestados en Cayo Urquiza y Córdoba. Esto sucede en lo que es la vereda del domicilio de la presunta acusada, que es una chica de apellido Spolansky, de 20 años de edad. Estas dos, tanto la femenina detenida como esta menor de edad, eran amigas, tenían una relación de amistad. Esta relación de amistad habría culminado en razón de comentarios que hacía la detenida respecto de la menor, de su vida personal. Ello motivó a que se juntaran a conversar en el día de ayer, se produce una discusión. Esa discusión termina con un ataque de la ciudadana Spolansky hacia la menor de edad, la cual le provocó un corte en lo que es la pierna derecha. Este corte tuvo como consecuencia que le tuvieron que realizar cinco puntos de sutura, esto fue en el hospital Rawson. Gracias a Dios está fuera de peligro y no fue más que eso. Doctor, cuando usted hablaba de la agresora, ¿cómo que ya está detenida? ¿Está detenida en comisaría? ¿Está detenida en algún otro tipo de establecimiento? Sí, en un principio ella estuvo detenida, en el día de ayer fue examinada por el médico legista, la doctora Opasso dispuso y sugirió que la misma tuviese una evaluación psiquiátrica en razón de que su estado psíquico no sería normal, ello en razón de a informes médicos presentados por la madre de la detenida, lo cual presentó también un informe del hospital Marcial Quiroga y un certificado de discapacidad. El informe del Marcial Quiroga habla de que ella ya desde siendo adolescente, ya era tratada psiquiátricamente, habla de que sería una persona peligrosa, tanto para sí como para terceros, motivo por el cual es que dispuso una evaluación psiquiátrica el juez de garantía y ordenó que la misma sea evaluada en el Marcial Quiroga. Es decir que hoy está en el hospital, básicamente. Hoy ha sido trasladada al hospital a los fines de una evaluación y una posible internación, eso depende de lo que dispongan los médicos y lo que resuelva el juez. Por lo que ha aportado la madre de la agresora, ¿hay condiciones para hablar de una persona con una patología psiquiátrica entonces? En principio lo que vamos a solicitar es una junta médica para determinar si ella comprendía o no la criminalidad del acto, si puede dirigir sus acciones y en función a eso ver si existe una posible inimputabilidad. Con respecto a tratamientos no ha dicho la madre si estaba bajo algún tipo de tratamiento específicamente. Conforme el informe que ella adjunta y presenta al momento de notificarse de la detención, ella habla de un tratamiento ambulatorio, habla que durante todo estamos hablando de que ella empezó con todos estos tratamientos desde que era menor de edad y habla de que muchas veces no adhería al tratamiento. Conforme me ha manifestado el defensor que se va a hacer cargo de la defensa de esta ciudadana, existiría una causa civil en donde se estaría tramitando todas estas cuestiones que tienen que ver con la internación de esta mujer. Doctor, le hago esta pregunta que es más bien técnica que específica de la causa. Cuando a ustedes se les presenta esta situación, primero se llama justamente una junta médica o se formaliza, se da, digamos, inicio a la investigación y ahí se llama a intervenir a la junta médica. El código procesal tiene una parte especial que habla de las medidas de seguridad que son aplicables en los casos de que una persona no sea imputable, ¿sí? Ese procedimiento especial para este tipo de casos prevé la realización de un juicio común que tenga a los fines de determinar la absolución o la aplicación de medidas de seguridad. Entre las medidas de seguridad está la internación de esta persona. Entiendo que es necesario formalizar a los fines de imputar y más ahora que todavía no tenemos un informe que nos diga que es inimputable. Entonces podemos presumir su imputabilidad, ponerle en conocimiento del hecho por el cual se la va a investigar y de ahí ver que se resuelve en el juicio. Entonces, necesariamente para llegar a juicio y aplicar una medida de seguridad tenemos que acreditar que su conducta afectó el bien jurídico protegido por la norma, aun cuando no sea culpable en razón de su inimputabilidad. ¿Sí?